Los personajes no tienen vida si uno se las da con sus propias manos, uno dibujo a dibujo, logra que actúe un personaje. Sobre todo porque yo pienso que los animadores son los actores de una película de este tipo. No solamente saber hacer movimientos fieles, sino tener muy en cuenta que hace que una persona esté viva. No solamente como cumplir con unas ciertas acciones, ah se levantó, caminó acá, sino estaba preocupada, estaba distraída. Tratar de reflejar el alma o la personalidad del personaje, no solo por su imagen o por el trazo, sino su parte psicológica. Ver el sentimiento de los personajes, sus actuaciones, sus gestos, las expresiones, su postura, qué está pasando por su mente mientras dice lo que dice o hace lo que hace. Colocar la posición que era, la acción, me encanta porque si lo logra expresar uno lo siente vivo. Se siente que está moviéndose, no solo moviendo, sino expresando lo que quiere hacer. Adictiva, tristeza, tierra, valiente. Poco a poco uno va viendo como el personaje va cambiando y va tomando como más forma, como más vida. Es como una persona en sí. Entonces eso lo hacía uno como, lo llenaba como de orgullo porque no sé si se volvía un hijo que a la vez que lo estabas animando lo estabas creando, dándole vida. Entonces esa relación de padre, hijo y animador, dibujo animado se volvía casi que la misma. Animar a los personajes era como imprimir algo de mí en ellos. A mí me apasiona mucho la animación. Lo que más disfruté fue darle vida a los personajes. Yo creo que es como de las cosas más gratificantes. Me siento complacida y apasionada en el arte de dar vida a los personajes de Animar porque es una ilusión visual y radiante. Y es una transformación impresionante, artística y perfecta. ¡Gracias! 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 Gracias.